Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este martes, ya día 24 de octubre, en un submarino amarillo algo atípico porque justamente hoy el Cádiz está jugando la Copa del Rey frente al Real Betis Balompié, pero nosotros vamos a hablar no de lo meramente deportivo, más de lo institucional, ya que ha habido algunos actos que ayer no pudimos entrar en profundidad, como son también el tema económico, ese tema donde el marketing y las relaciones públicas del Cádiz Club de Fútbol, que están funcionando muy pero que muy bien, todo debido también a este ascenso de categoría, pero anteriormente ya se veía como el Estadio Ramón de Carranza empezaba a poblarse de publicidades. Cuando eso empieza a funcionar, quiere decir que el ingreso económico está garantizado y eso permite una mejor marcha, si cabe, del equipo porque todo lo que es crematístico después se traduce también en lo futbolístico. Y ayer se presentaba el nuevo patrocinador principal del Cádiz Club de Fútbol de esta temporada 2017-2018. La marca Torrot desembarcaba en Cádiz, justamente con la presencia de su presidente ejecutivo, Iván Contreras, acompañado del presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, firmaron ese acuerdo por el que la compañía líder en fabricación de motos en España pasa a ser patrocinador oficial principal del Cádiz para las próximas temporadas. La compañía se presentaba con su cupla. En la actualidad Torrot tiene una planta de fabricación en Salt, Gerona, y la compañía cuenta con una plantilla de 150 trabajadores y ventas en cerca de 50 países repartidos por todo el mundo. De cara al 2018, Torrot acaba de anunciar la apertura de una planta de fabricación en la zona franca de la Bahía de Cádiz, desde donde se fabricará en exclusiva para todo el mundo el Torrot Velocípedo, un nuevo concepto de movilidad que será presentado oficialmente en el próximo salón de la moto en Milán. Vemos ese abrazo y ese cruce de manos entre los representantes de la marca de Torrot a la... En este caso, vemos también a la plantilla en general, donde están los jugadores de Cádiz y Fuente, Servando, el propio técnico y esa marca representativa de Torrot, justamente, que luce la camiseta del Cádiz Club de Fútbol en su pecho. También estaba David Barral y el propio técnico Álvaro Cervera acompañaba también el equipo del Cádiz al equipo de la marca Torrot. Pero también ambos responsables, como es el caso del presidente ejecutivo, Iván Contreras y Manuel Vizcaíno, hablaron sobre este acuerdo. En la temporada, la compañía Torrot ya hicimos una apuesta por venir a esta ciudad, por desembarcar en el Cádiz Club de Fútbol. La verdad es que la respuesta de la ciudad ha sido muy positiva, del equipo también, y este año incrementamos nuestra apuesta. Incrementamos nuestra apuesta siendo sponsor principal, apareciendo en frontal en la camiseta con todo el orgullo que a nosotros nos proporciona, y además dándole un apellido a nuestra marca, que es Torrot, y le ponemos un apellido que le hemos puesto Velocípedo. Velocípedo es el vehículo nuevo de movilidad que vamos a desarrollar en la nueva planta de la zona franca de Cádiz. Por eso nuestro Cádiz Club de Fútbol lo va a llevar toda la temporada muy visible, muy visible. El Velocípedo consiste en un vehículo que hemos conectado con la historia de la ciudad, que es un vehículo que en el siglo XIX, un señor de Cádiz, llamado Bruchet, se encargó de que los coches de caballos ocupaban mucho espacio en la ciudad, aparte de desecar y hacer otras necesidades. En medio de la calle había que limpiar la ciudad y dejar más espacio a la movilidad. ¿Qué hizo este señor? Este señor tenía una herrería y desarrolló unos tubos con unas ruedas muy grandes, delante y unas ruedas pequeñitas detrás, le llamó Velocípedo y lo lanzó a la calle. ¿Qué pasó en la calle en la respuesta de la ciudad? Pues que los coches de caballos cada vez se fueron apartando más de la ciudad y se movían con este tipo de vehículos y pasó a llamarse el caballo de los dandis. Nombre que desde esta ciudad, la ciudad de Cádiz, se desplegó por toda Europa. Nosotros hemos adaptado este nombre porque nuestro vehículo es eléctrico, es sostenible 100% y además está conectado. Y creemos que la apuesta por cambiar la movilidad de las ciudades es nuestra y lo vamos a hacer. Y en esta ciudad es donde lo queremos probar. Así que gracias a todos por venir y le paso la palabra aquí al presidente. Muchas gracias por asistir, como bien ha dicho Rafa, a la presentación del sponsor principal del Cádiz para esta temporada. Gracias, Iván. Gracias, Torrot. El Cádiz debe seguir creciendo no solo económicamente. Torrot ha efectuado la mejor oferta y ha habido varias, lo cual es importante para unirse, para patrocinar, para estar con el Cádiz en esta nueva y ilusionante temporada. Además del componente económico, del importante componente económico, hay que aprovechar cuando una marca no solo aporta dinero, sino que aporta valores. En este caso, nosotros le vendimos, entre comillas, a Torrot los valores que representa el Cádiz que todos conocemos. Somos el equipo de la calle, el equipo de la gente, el equipo que cae bien porque somos simpáticos, no solo por caer bien, el equipo que hace un fútbol que caracteriza a una ciudad y una forma de entender la vida, el equipo del ocio, el equipo del divertimento. Todos esos valores los acoge Torrot como suyo porque Torrot es Cádiz. Torrot es Cádiz porque sus promotores son de Cádiz, porque acaba de hacer oficial la inversión de una fábrica en Cádiz. En la ciudad donde no se trabaja porque no se puede, ellos han tenido la valentía de dar un paso adelante, de industrializar Cádiz y de que esta esquina de Europa, la primera donde hubo gente civilizada, pues crezca gracias a gente como ellos. Ellos, en distintas, lo que es el grupo, tiene sinergia y participan en distintas opciones empresariales, también que dan valor a la provincia, que también trabajan junto con el Cádiz, como son Carburos, como es Moving, como son otras marcas, pero como Torrot, Cádiz se junta con Cádiz, Cádiz se une a Cádiz y los valores, tanto de ellos, que lo que abocan es por la sostenibilidad y por la movilidad y por la racionalidad de esa sostenibilidad y esa movilidad, y que el Cádiz van de la mano, para mí es muy importante. Muchas gracias. Vamos a proceder a la firma del acuerdo y posteriormente nos haremos una foto de familia, una foto en equipo. Somos un equipo entre los componentes de la familia del Cádiz, los capitanes y el míster, los componentes de la familia Torrot, a los que han presentado todos nosotros para demostrar la unidad que nos hace falta. Una foto que ya habíamos visto anteriormente, donde estaban esos dos equipos, el equipo de Torrot unido al equipo del Cádiz Club de Fútbol, con lo cual esperemos que esta unión también sirva para cumplir los objetivos deseados de esta temporada 2018 y también en lo sucesivo. Pero también hubo otras presentaciones, como por la mañana en las instalaciones deportivas del Rosal, había la renovación también de contrato, en este caso de la firma Vaipor, que representa Rafael Fernández Fali. Justamente se presentaba con el consejero delegado Enrique Peina, se presentaba esa renovación. El director general Rafael Fernández, que había cambiado la denominación de Puerto Bahía por el de Vaipor, ha querido tener nuevamente, como viene siendo habitual anteriormente con la anterior nomenclatura, y por supuesto, Fali Fernández, que siempre ha apostado desde hace ya unos años por la continuidad, por ayudar y colaborar con el Cádiz Club de Fútbol. Ante, justamente con el nombre de Puerto y Bahía, ahora como se ha expandido a la empresa y también ha permitido llegar a muchos otros lugares a internacionalizarlo, por ahí ese cambio de nombre, un nombre más corto, que sea más pegadizo y que se entienda también en todas partes del mundo. Esta presentación suscitó algo de controversia, ya que el que presentaba, en este caso, acompañaba a Rafael Fernández, director general de Vaipor, era justamente el consejero delegado del Cádiz Club de Fútbol, cuando realmente esas no son las funciones de Quique Peina. El propio Quique Peina se encargó de aclarar esta situación y vamos a escuchar las palabras del consejero delegado del Cádiz Club de Fútbol, así como la del director general de Vaipor. Yo creo que no es normal que yo presente a un sponsor del club. A mí me... Don Rafael me pidió que quería la presentación estar conmigo y bueno, yo esté al servicio del club en lo que haga falta y máxime siendo una persona que cuando se le ha pedido en la ampliación de capital tener que comprar accionariado para poder cumplir con los requisitos del Consejo Superior de Deportes lo ha hecho. Cuando tuve que comprar las acciones en su día para ser el accionista del Cádiz también lo ha hecho. Pues en esa situación pues me creo y tengo la responsabilidad de poder acompañarlo aunque no sea la faceta real mía en este caso pero creo que merece la pena un acto como este. Entonces presentar a Rafael Fernández en Cádiz no soy yo el idóneo porque todos lo conocéis y el hecho de que haya renovado pues un año más con el club pues para mí es un honor porque a mí me gustaría que el club tuviera los mejores empresarios de Cádiz con nosotros, de sponsor. Siento la verdad mucho porque tengo mucha relación con Sociibur de que no siga con nosotros. Los motivos tampoco los conozco porque no estoy en ese tema y todo lo que sea renovaciones de sponsors, de patrocinadores creo que es bueno y positivo para el club. Así que yo ya concedo la palabra para que él pueda comentaros. Ciertamente lo que yo quisiera resaltar sobre todo es que en nuestra empresa en Vaiport ante Puerto y Bahía estamos haciendo un profundo cambio donde entre otras cosas nos estamos apoyando en la plataforma que el Cádiz Club de Fútbol es en sí mismo. Entonces todos sabemos que nuestro equipo, nuestra ciudad pues resuena donde quiera que vaya. A mí el tema personal sobre mi nombre quisiera dejarlo un poco a un lado y lo que yo quisiera es que se hablara de Vaiport y qué es lo que está haciendo mi empresa en los últimos años y lo que va a hacer en el futuro. Acompañado del Cádiz desde el año prácticamente, creo que fue el año 14 o 15 cuando la mayoría de los que estáis aquí sabéis que el estadio estaba bastante vacío pues mi empresa decidió apostar por el Cádiz en momentos muy crudos y que todos ya conocemos. Ya en ese momento, tanto Quique como Manolo, es decir, loco por el balón, eran los que gestionaban el club y para mí ha sido un orgullo poder participar de esa alegría de haber subido a segunda A y casi casi haber estado en primera. Cosa que no descartamos, ¿no, Quique? No, no hay que descartar. Entonces, bueno, principalmente eso. El hecho de hacer la rueda de prensa aquí o en cualquier sitio a mí no me importa mucho, aunque sí que me gustaría estar apoyado por los máximos dirigentes del club, que circunstancialmente todos sabéis que no está siendo posible, pero desde aquí yo sigo haciendo una llamada a la cordura y sobre todo anteponer al Cádiz Club de Fútbol sobre cualquiera. Porque poniendo al Cádiz Club de Fútbol por delante, pues los sponsors, los patrocinadores, los aficionados, pues estaremos más unidos para afrontar circunstancias que pudieran llegar o como la que estamos viviendo. Por tanto, mi misión hoy es comunicaros que Vaipor está dedicándose a otro segmento, no solamente al aprovisionamiento de buques, en nueve puertos españoles, donde la delegación principal la tenemos en Puerto Real y donde tenemos en la provincia, pues participación y presencia en dos puertos muy importantes. Uno es Cádiz y el otro es Algeciras. Bueno, la voz de Rafael Fernández Fali para los más allegados, justamente hablando de esa concordia, esperemos que sea así, pero por parte de todo el mundo, ¿no? Porque incluso creo que, como bien decía Quique Pina al principio de su intervención, no era la persona adecuada de estar en esa presentación. Pero bueno, esperemos que todas las cosas extradeportivas se vayan arreglando, porque de una manera u otra yo creo que llega también a todos los estamentos de la entidad, entre ellos el vestuario y los jugadores, que tienen que sacar la papa de fuego y que se tienen que extraer de otras cosas, pero bueno, muchas veces llega. La jornada fue muy completa porque a las siete y media de la tarde se inauguraban la ronda de tertulias en el Ateneo, en este caso capitaneada por Manolo Lápiz, donde tenía la presencia de Manuel Vizcaíno, que escuchamos al presidente respondiéndole a los intervinientes. Yo creo que no, pero respeto la suya y lo que está claro es que yo no voy a fomentar eso. Entonces yo lo que tenga que hacer lo haré de puertas para adentro y no le quepa la menor duda que lo haga. De puertas para adentro. Soy el presidente del Cádiz y entiendo que los trapos sucios hay que lavar los casas. Voy a seguir entendiéndolo así. Hablando justamente a la respuesta, porque se estaba preguntando, hay mucha inquietud por esa relación distante que hay entre el presidente del Cádiz, y Manuel Vizcaíno y el consejero delegado Quique Pina. En este caso, Manuel Vizcaíno aceptó todas las preguntas que se le hicieran. Es verdad que en algunas no podía entrar, como era en el plano deportivo, donde apoyaba al 100% la gestión que están realizando tanto Quique Pina como Juan Carlos Cordero en sus funciones, o las que están en este caso como consejero delegado y en la parte deportiva, realizando desde el grupo de Quique Pina. Por otra parte, Vizcaíno también habló de lo institucional. Hubo algunas personas que no estaban de acuerdo en cuanto a la relación, a los fichajes, justamente en un momento muy delicado del equipo, donde lleva jornadas sin ganar, incluso algunas de ellas o varias de ellas sin marcar goles, empezaron a acentuar las críticas, salieron los nombres de Águera, Queche y de Alfredo Ortuño, cosa que no ocurría en la cuarta jornada, cuando el Cádiz iba primero, gracias a los goles de David Barral. Pero eso es el fútbol y el aficionado habla, piensa y opina por lo que ocurre en el momento. Normalmente las aficiones del fútbol tienen poca memoria, porque lo recordaba Manuel Vizcaíno justamente que, bueno, el año pasado a esta fecha el equipo estaba peor que en una situación y con menos puntuación, con lo cual, pero claro, son cosas lógicas en el fútbol. O sea que bastante interesante la tertulia, que comenzaba justamente en el día de ayer y es mensual, con lo cual cada mes tendrán un nuevo participante. Y el que sí está que se sale es el Cádiz B, en este caso, después de vencer por cero goles a tres al San Roque de Lepe. Hace muy poco veíamos como el primer equipo era el que se enfrentaba al equipo onubense en Lepe. Y en esta ocasión vamos con un equipo formado por David Gil, con la defensa Miguel García, Moy, Momben, Valle y Cubero. El centro del campo para Duarte, Sergio y Jordi Tur. En la delantera, David Toro, Cés Vega y Manu Vallejo. El primer gol lo marcaba el propio Manu Vallejo a dos minutos de segundo tiempo. El cambio de Javi Pérez, que entró en el segundo tiempo, le dio más juego, le dio más posesión de balón al equipo. Y justamente aquí vemos ese robo de balón del propio Manu Vallejo, que hacía, no, es Duarte, Duarte el que provocaba esa expulsión como último hombre del jugador del San Roque de Lepe. Y justamente con un jugador menos, el Cádiz B fue ya un auténtico vendaval. Aquí vemos el segundo tanto marcado por David Toro, que había, bueno, entrado también en la... Bueno, había salido de titular, después entró ese equipo por Cés Vega en el minuto 67. Juanpe entró por el propio Manu Vallejo y cerraba el marcador en el minuto 72, Cubero. Con lo cual, una muy buena acción de ataque del lateral izquierdo del Cádiz B, que permite al equipo situarse con el segundo clasificado, con 20 puntos después de estas 10 jornadas disputadas. El líder es el Algeciras, de que dirige José Antonio Acián, pero seguido de cerca por el Cádiz B de Merez. Realmente una muy buena actuación del equipo del Cádiz B, esperemos que siga así. El domingo juega en Alcalá, dos semanas consecutivas jugando fuera de casa, pero eso no va a hacer perder la ilusión para traerse esos tres puntos desde Alcalá de Guadaira. Nosotros los vamos a dejar, mañana venimos con más submarino amarillo hablando de lo que sucede esta noche con el Cádiz y el Betis en esa eliminatoria de Copa del Rey. Y los vamos a dejar ahora con todos los goles de la jornada 11 de la Liga 1-2-3. Que tengan una muy buena noche, hasta luego. ¡Gracias!